Este año, el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, nos ofrece la oportunidad de homenajear las mentes creativas que poseen las personas con trastornos del espectro autista y a renovar nuestro compromiso de ayudarles a que sean conscientes de su gran potencial. Para medir el éxito de nuestras sociedades, debemos examinar qué tan bien las personas, que también las personas con capacidades diferentes, incluidas las personas con autismo, se integran como miembros plenos y valiosos. En esta época de recortes económicos, los gobiernos deben seguir invirtiendo en servicios que benefician a las personas con autismo. Cuando potenciamos estos servicios, beneficiamos a las generaciones actuales y futuras. A continuación, vamos a hacer un abrazo para dar finalizado este pequeño acto. Vamos a dar un abrazo simbólico todos juntos al mástil que está vestido de azul y nos vamos a acompañar con la canción Celebre a la Vida. Segundo a segundo. Bueno, acá estamos en el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. La verdad es que estamos muy agradecidos por poder participar de esto a través de la familia de Simón, que si bien esto es mundial, lo hacemos acá en Carpintareco gracias a Martín y a Luciana, que muy bien llevan el programa en el que está siguiendo Simón. Y no solo por el Día, por representar el Día, sino por la herramienta de trabajo que nos dejan en Carpintareco porque tenemos un aprendizaje impresionante con todo lo que respecta a la UTA. Yo quiero agradecer, la verdad, a la gente que se juntó. El día no acompañaba y pensé que no iba a venir mucha gente. Y la verdad que nos acompañó cada año, es el tercer año y cada año más gente. La verdad que agradezco a la municipalidad por apoyarnos en esto. Y bueno, es para concientizar, ¿no? Esto le puede tocar a cualquiera, cualquiera puede tener un amigo, un familiar. Y la verdad que es para concientizar, repartimos las señales de alerta. Y también iluminaron el Mástic, porque se iluminan los edificios de color azul para celebrar este día. Así que quiero agradecer a todos, a los que se hicieron presentes y a la municipalidad por apoyarnos en esto. Yo quiero agradecer la invitación y felicitar a Luciana Martín por el trabajo que están haciendo, porque no están trabajando solo para ellos, sino que para toda la comunidad, al hacer este tipo de actos de concientización, de sumarse a un equipo de trabajo como es Sunrise, que es a nivel internacional y que le puede dar solución a muchas familias que se encuentran solas a veces y que no saben para dónde salir. Ellos se han preocupado, se han capacitado y no se lo guardaron para sí mismos, sino que lo están volcando a los demás. Y también lo lindo es ver cómo han podido sumar un grupo importante de jóvenes de Carmen de Areco que se suman al trabajo de ellos. Es decir, eso de los trabajos de las asociaciones intermedias fundamentales para las comunidades. Así que los felicito que muchos jóvenes y no tan jóvenes están preocupados y ocupados en este tema. Así que una vez más, un agradecimiento por la invitación y bueno, todo lo que podamos colaborar, vamos a estar ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y gracias por estar.